Para evitar que la piel se reseque y que enfermedades dermatológicas se agraven en temporada de frío, especialistas de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos emitieron una serie de recomendaciones. Tomar agua de manera constante, así como mantener una dieta equilibrada y una rutina de limpieza basada en productos específicos para cada tipo de piel. Usar bloqueador solar cada cuatro horas para protegerse de las radiaciones, que también afectan en esta temporada. Y productos con ingredientes hidratantes, como urea pura y ácido láctico. Evitar el baño con agua caliente, debido a que elimina la capa grasa de la piel y provoca mayor resequedad. Y utilizar bálsamos para labios para que no se fisuren. Usar varias capas de ropa y procurar que las que estén en contacto directo con la piel sean de algodón. El efecto que el frío provoca en la piel se clasifica en leve, cuando hay una disminución de la elasticidad y aparecen líneas de expresión debajo de los ojos. Se puede presentar una sensación de estiramiento después del baño y falta de luminosidad. Y grave cuando hay descamación y sequedad intensa.